600 ya solicitudes de calles, parques, drenajes dentro de la página de internet eduardoliverapérez.mx. Insistimos que hay el presupuesto adecuado para poder realizarlas. Calles que requieran relaminación en su colonia, pavimentación en su colonia o drenaje pueden hacernos esa solicitud en esta página de internet y el presupuesto que hemos diseñado alcanza aproximadamente para 150 parques en la ciudad. Entonces también pedirles a todos los ciudadanos que quieran inscribir su calle, que quieran inscribir su parque, pues encantados. La respuesta es fabulosa. La verdad yo estoy muy contento. Ustedes vieron además la publicación de diversas encuestas entre ayer y hoy. Cuatro encuestas en el municipio de Puebla nos adelantan una victoria contundente. Sin embargo, no nos vamos a confiar. Por el contrario, seguiremos trabajando muy de cerca a los poblanos y poblanas y además muy contentos, ¿no? En esta ocasión de anunciar este programa que ya ustedes conocieron con la presencia de Xochitlantes. Gracias. 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 Gracias.